Palabras de Alegría y Esperanza Es el quinto domingo del tiempo ordinario del año C y la lectura de Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11 y el comentario es del padre Fernando Armelini En aquel tiempo la gente se agolpaba junto a Jesús para escuchar la palabra de Dios mientras él estaba a la orilla del lago de Genezaret Vio dos barcas junto a la orilla Los pescadores se habían bajado y estaban lavando las redes Subiendo a una de ellas, la de Simón le pidió que se apartase un poco de tierra Se sentó y se puso a enseñar a la multitud desde la barca Cuando acabó de hablar, dijo a Simón Navega el agua adentro y echa las redes para pescar Le replicó Simón Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada Pero ya que lo dices, echaré las redes Lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que reventaban las redes Hicieron señas a los socios de la otra barca para que fueran a ayudarlos Llegaron y llenaron las dos barcas que casi se hundían Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo Apártate de mí, Señor Que soy un pecador Ya que el temor se había apoderado de él Y de todos sus compañeros Por la cantidad de peces que habían pescado Lo mismo sucedía a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo Que eran los socios de Simón Jesús dijo a Simón No temas, en adelante serás pescador de hombres Entonces, amarrando las barcas, lo dejaron todo y le siguieron Un buen domingo para todos, hermanas y hermanos Creo que al escuchar el texto evangélico de hoy Todos nos hemos preguntado ¿Se trata de un prodigio, de un milagro Hecho por Jesús? ¿Lo que se nos narra sobre esta pesca en el lago de Genesaret? Digamos inmediatamente que no nos interesa mucho saber Qué es lo que ha sucedido Lo importante es llegar a saber lo que el evangelista nos quiere decir Al servirse de este relato De una pesca extraordinaria El evangelista nos quiere hablar de otra pesca Esta sí que es prodigiosa Es la que saca fuera a los que están por ser arrojados al mal A los que son arrastrados cada vez más bajo de la vida En lo profundo del mar Este episodio, narrado por Lucas Está ambientado junto al lago de Genesaret Les doy una breve reseña para presentar este lago Que es importante porque toda la vida pública de Jesús Se ha desarrollado a las orillas de este lago de Genesaret Es un lago hermoso Y su belleza viene de que parece un nido Entre las montañas que lo circundan A lo largo de sus orillas Están unas planicies muy fértiles Porque el clima es tropical La anchura del lago En su parte más extensa Es de 15 kilómetros Y la longitud de 21 kilómetros Por tanto no es un lago muy grande Nada que ver con otros lagos que encontramos en el mundo Tiene unos 45 a 50 metros de profundidad Con mucha pesca Tanto en el tiempo de Jesús Como hoy en día Conocemos muy bien a las ciudades Que están en torno a este lago Las hemos sentido mencionar muchas veces En los evangelios La razón es que la vida pública de Jesús Se desarrolló en torno a estas ciudades En torno al lago de Genesaret Las mencionaremos Betsaida Que se encuentra al este del río Jordán Y entra al lago por la parte norte Betsaida es el lugar de origen De cinco discípulos En el evangelio de hoy Se menciona a Pedro Hoy no se menciona a Andrea Que es el hermano de Pedro Originario de Betsaida Luego también a Santiago Y Juan Y Felipe Cinco discípulos de Jesús Vienen de esta ciudad Que se encuentra En el extremo norte Del lago de Genesaret Descendiendo Ven a Cafarnaún Un lugar muy importante Porque allí Jesús pasó Tres años de su vida pública Hospedado en la casa de Pedro Una casa que los arqueólogos Han identificado muy bien Pedro era de Betsaida Pero cuando se casó Fue a vivir a Cafarnaún Su profesión era de pescador Durante la noche Pescaban en el lago de Genesaret Y luego por la mañana Cuando habían tenido suerte De pescar una buena cantidad De peces Iban a Magdala A vender el pescado Porque en esta ciudad Se desecaba y salaba A los peces Magdala era llamada Magdala Nunaya Magdala de los peces Que significa La ciudad donde se salan Los pescados Un poco más abajo Está Tiberias Una ciudad donde Residía Herodes Antipas Con Herodías Una ciudad fundada Por este rey Herodes Me he detenido un poco Sobre estas ciudades En torno al lago Porque se las recuerda Frecuentemente En los evangelios Y en un mapa geográfico Este es muy útil También pueden apreciar Otras ciudades Indicadas en el mapa Nazaret Al comienzo De las montañas De Baja Galilea Luego ven a Séforis Que era la capital De Herodes Antipas Antes de que fuera Fundada Tiberias Luego la ciudad De Caná Que se recuerda Por las bodas De Caná Las aguas de este lado De este lago Son tranquilas Claras Pero en la literatura Rabínica Se describe a este lago Como el abismo profundo Oscuro Los hebreos No eran muy simpatizantes Del mar No fue un pueblo De navegantes Siempre tuvieron miedo Al mar Por otro lado En la literatura Del antiguo Medio Oriente El mar era símbolo De la negación De la vida En el mar profundo Están los monstruos Marinos El mar era un monstruo Que intentaba Invadir la tierra De crear una situación Caótica Sobre la vida De la gente La vida no era posible Por lo tanto El mar es un símbolo De la negatividad De la antevida Es importante Tener esto presente Pues nos ayuda A comprender El mensaje Que el evangelista Nos quiere dar Con la narración De la pesca milagrosa Que se llevó a cabo En este lago Vayamos ahora Al texto La gente Se agolpaba Junto a Jesús Para escuchar La palabra De Dios Mientras Él estaba A la orilla Del lago De Genezaret Vio dos barcas Junto a la orilla Por tanto Tenemos un primer grupo Que está En torno A Jesús Un grupo Que está Escuchando Su mensaje Jesús Predica Las orillas De este lago Que representa Esto Representa Ese anuncio Hecho directamente Por Jesús Cuando estaba En este mundo Durante su vida Terrena Se trata De la muchedumbre Que ha escuchado Directamente Su palabra Ese anuncio Que Conscientemente O no Todos Sienten Sentimos Una profunda Necesidad Cuando la gente Oye Esta palabra Del maestro De Nazaret Siente En lo profundo Del corazón Una voz Que le dice Esa palabra Es humanizante Esa palabra Es verdadera E instintivamente La gente Se detiene Ante esta palabra Es por eso Que en torno A Jesús Que habla En la ribera De este lago Se reúne Una muchedumbre Numerosa Para escucharlo Y Jesús Vio Dos barcas Junto a la orilla Y los pescadores Se habían bajado Y estaban Lavando las redes Aquí tenemos A un segundo grupo Es un grupo Que no está Escuchando a Jesús En este grupo Encontramos A Pedro A Andrés Tendría que estar También con él Aunque no está Mencionado Después también Santiago y Juan Es el grupo De amigos De colegas Que trabajan Juntos Por la noche Bajo la autoridad De Cebedeo Seguramente El padre De Santiago y Juan Cebedeo Era el más De más edad Y seguramente Era el que mandaba Pedro No parece Que este grupo Estuviera muy Interesado En la predicación De Jesús Estaban Concentrados En su trabajo Era un día Laborable Están pensando En sus vidas Están trabajando Duro Para ganarse La subsistencia De hecho La mayor parte Del tiempo De los pescadores Estaba dedicada A la limpieza De las redes Que es el trabajo Más tedioso Porque las redes Arrastran de todo Y es difícil Limpiarlas Porque estos objetos Extraños Están enmarañados En la red Y es fácil Perder la paciencia Especialmente Cuando no se ha Podido pescar Nada Durante la noche Y podemos Imaginar a Pedro Que esa mañana No estaba Con buen humor Y no quería Que se lo molestara Quería acabar pronto Su oneroso trabajo Y regresar a casa Jesús Estaba hablando Con ese grupo Y ahora se dirige A esta gente Que están Limpiando Las redes La razón Es que Será propiamente De este grupo Que partirá Después El mensaje Del maestro Cuando ya no sea Él El que anuncie El evangelio En este mundo Este será El grupo Al que Jesús Confiará La misión Decisiva Para la historia Del mundo Para la construcción De la historia De Dios Se trata De personas Muy sencillas Y Pedro Lo dirá enseguida Soy un pobre Soy un pobre Pecador No sabemos Exactamente Detalladamente Lo que ha sucedido Lo que nos interesa Es comprender El mensaje Que el evangelista Quiere dirigir A nuestras comunidades No se trata De la vocación De los apóstoles Sino De la misión Que tendrán Estos discípulos De Jesús De Nazaret Tendrán La misión De llevar a cabo Lo que el maestro Les ha encomendado Luego Estos discípulos Nos representan A todos nosotros Porque el maestro Ha encomendado La misión A estos discípulos Pero luego Después De estos discípulos Están todas Las generaciones Que han dado Su adhesión A este mensaje Y este mensaje Tiene que llegar Hasta el fin Del mundo ¿Qué hace Jesús? Entra En una barca Que era la de Simón Entra En una barca No sube A una barca Sino que entra En una barca ¿Qué representa Esta barca? Es el evangelio Que es Jesús Que entra En la vida De estas personas La barca Representa La vida De estas personas Y esta barca Se pone A disposición Del maestro De su anuncio Cuando El evangelio Entra en la vida De una persona El evangelio Es el mismo Cristo Esta persona Pone a disposición Su propia vida Para la realización De este proyecto De mundo nuevo Que se anuncia ¿Y qué hace ahora Jesús? Le pide a Pedro Que aleje la barca Un poco de la tierra Le pidió Que se apartase Un poco de tierra Es genial Este verbo Pedir En general Es la gente La que le pide A Jesús Aunque el mismo Pedro Un poco antes Le ha pedido Jesús Que sanase A su suegra Pero aquí Es al revés Es Jesús Que pide a Pedro Le pide un favor De apartarse Un poco De la tierra De la orilla Que le preste Su barca Que la ponga A su disposición Y Jesús No le da Una orden Le pide Por favor De llevarla Un poco adentro Y allí Jesús Se sienta Sobre la barca Y enseña A la gente Como crónica Es ciertamente Un detalle Poco realista Porque no se puede Hablar De una muchedumbre Desde una barca Pero El mensaje Es importante El maestro Está sentado Esto indica Que está Dando un mensaje Importante Según la costumbre En el pueblo De Israel Es importante Que la voz El mensaje De Jesús Parte desde Esta barca Que es la de Pedro No se menciona A los demás Ni siquiera a Andrés Su hermano Que seguramente Era también El dueño De la barca Es la barca De Pedro Donde Jesús Ha entrado Y Jesús Anuncia Su mensaje Desde esta barca Esa barca Es claramente Una imagen De la comunidad Cristiana Donde se encuentra A Pedro Y de esta barca Sale La palabra Del maestro Es una voz Que no se confunde Con el bullicio Con el bullicio Que se siente Sobre la playa Es una imagen Muy clara El anuncio Del evangelio El mensaje Del evangelio Es un mensaje Muy diverso Del lenguaje Del sentido común Del razonamiento Del razonamiento Que se siente En el mundo En la televisión Lo que se lee En las revistas Es un mensaje Muy especial Y sale Precisamente De esta barca Cuando Jesús Terminó De hablar Le dijo A Simón Navega El agua Dentro Y echa Las redes Para pescar Es la segunda vez Que Jesús Le pide algo A Pedro La primera vez Fue para pedirle Un favor Pero este Segundo pedido Que hace Jesús Es mucho Más Exigente Le pide Un comportamiento Basado en la fe Le pide Que regrese Nuevamente Al lago Donde las aguas Son profundas No en la orilla Un lugar Donde No se ve El fondo Que es muy oscuro Y esto hay que Tenerlo muy presente Porque luego El mensaje Versará Sobre estos detalles Por tanto No le pide Permanecer Donde hay Poca profundidad Sino de ir A donde el lago Es más profundo Y estamos En pleno día ¿Qué le pide Jesús A Pedro? Le pide Realizar Un gesto Que humanamente Según los criterios Que tienen Los pescadores Es algo Perfectamente Inútil Ir a pescar En aguas Profundas En pleno día Es perder El tiempo Porque allí No están los peces Están en el fondo No es posible Pescarlos Solo lo puede hacer Si confía En la palabra Del que dice Que vayas a pescar A pesar de la hora Hay que decir Que para Pedro Es un riesgo Muy grande Si acepta Ir a lo profundo Está arriesgando Porque se expone Al ridículo Y a las bromas De sus colegas Si es que No pesca nada Pedro Es un experto Sabe Que sus colegas Están en la orilla Y que cuando Lo ven Adentrarse En lo profundo Siguiendo Lo que Jesús De Nazaret Le ha dicho Deben haber pensado Vuelve hacia adentro Sin antes Haber pescado nada Y no podemos Hacer otra cosa Que estallar de risa Porque es una insensatez Ir a pescar A esta hora Por lo tanto La lógica humana Sugiere renunciar Pero Pedro Prefiere Obedecer Seguramente Que al principio Habrá tenido También unos momentos De incertidumbre Pero luego Lo hace Se fía De la palabra De Jesús Esta palabra Que puede realizar Lo imposible Le respondió El réplico Simón Maestro Hemos trabajado Toda la noche Y no hemos Sacado nada Pero Ya que tú Lo dices Echaré Las redes Esta es la razón Todo parece Ilógico Pero si tú Me lo pides Me fío La fe Quiere decir Que la palabra Del Señor Es más importante Que la experiencia Profesional Más importante De lo que indica El sentido común Pedro dice Si me lo pidiese Cualquier otro Me echaría a reír Pero si me lo pides Tú Me fío Esta es la fe Esta opción De la fe En la vida Cristiana Se presenta Continuamente Fiarse De lo que dice La gente De lo que piensa La gente Fiarse De nuestro sentido Común O fiarse De su palabra Esta alternativa Se nos presenta Continuamente Pongamos algunos ejemplos Y así lo comprenderemos Mejor Por ejemplo El amor gratuito ¿Sirve para algo? ¿No será mejor Seguir el sentido Común Pensar en uno mismo En los propios intereses Al propio beneficio ¿Qué dice El sentido común? Dice Piensa en ti mismo Deja las cosas Como están El amor gratuito Es un buen sueño Pero no se realiza El que se fía De Jesús Y de su palabra ¿Qué dice? Si me lo pidiese Cualquier otro No le haría caso Pero si me lo pides Tú Me fío El amor gratuito Vale la pena Lo voy a hacer Aunque me sea Muy costoso Otro ejemplo El amor incondicional Para un cónyuge Se mantendrá Aún cuando haya problemas Y requiere esfuerzo Incluso del heroísmo Y a muchas renuncias ¿No será mejor Seguir la sugerencia De la gente Que son Muy distintos El cónyuge En este contexto Se encuentra Delante de una opción Escuchar lo que todos dicen En esos momentos Debe decir lo mismo Que dijo Pedro Si eres tú El que me lo pide Me fío Porque cuando pides algo Es de fiar Y siempre Pides algo Que lleva a la vida Las otras opciones Son de muerte Por ejemplo De frente A un embarazo Problemático Se presentan Muchas sugerencias Él te pide Otra opción La lógica Quizás te diga Que hagas La opción Sugerida Por todos Pero el creyente Dice Si eres tú El que me lo pide Prefiero Seguir Tu propuesta Otro ejemplo Uno que dice No se reirán De mí Si me comporto Honestamente Si renuncio A robar Como hacen muchos Pero si me lo pides Tú Me fío De tu palabra A una costa De caer En ridículo Porque No hago Lo que todos Hacen Es aquí Donde se juega La fe Me prefiero Fiar De tu palabra Porque solo tú Tienes palabras De vida Las otras Son propuestas De muerte Aunque sean Muy atractivas Lo hicieron Y capturaron Tal cantidad De peces Que reventaban Las redes Casi Hundieron La barca Al verlo Simón Pedro Cayó a los pies De Jesús Y dijo Apártate De mí Señor Que soy Un pecador No se trata De reconocer Que uno Ha cometido Algún pecado Aquí El significado Es otro Pedro reconoce Ha tomado Conciencia Que hay una Distancia Inmensa Entre La palabra De Jesús Y sus Razonamientos Humanos Es Como si Pedro dijese Estoy tan En contra De lo que Me pides Que siento La tentación De hacerlo Lo contrario Que tú Me dices Pero si tú Me lo pides Lo haré Todos Están Sorprendidos Y ahora Llegamos Al centro Del Texto Evangélico Jesús Dijo a Simón No temas En adelante Serás Pescador De hombres Esto de ser Pescadores De hombres No traduce El texto Griego Original Que es Zogron El verbo griego Zobrein No significa Pescar Pescar Es otro verbo Alliegein Aquí no se utiliza El verbo Pescar Sino Zogrein Que quiere decir Llevar a la vida Sacar fuera A los hombres La imagen Es la del mar El lago De Galilea Es hermoso Sereno Es tranquilo Pero aquí Representa El abismo Oscuro Profundo Caótico Donde pueden Caer los hombres Por sus pasiones Por sus rencores Por sus ídolos Los remordimientos Estas son las olas Que sumergen En lo profundo A la gente No las dejan Vivir Una vida Auténtica Entonces ¿Cuál es la tarea Del discípulo De Cristo? Es la misma tarea Que tuvo Jesús Y que ha encomendado A los discípulos Pedro fue rescatado De las olas Por Jesús Es un pecador Y lo reconoce Pero su vida Cambió Cuando puso Su confianza En la propuesta Que el maestro Le hizo Y la misión Encomendada A los discípulos Comenzando Por Pedro Es precisamente Esta Convertirse En personas Que sacan Fuera Hacia la vida A aquellos Que están Atrapados Por las Olas Del mal Que los llevan Siempre Hacia el fondo Nos preguntamos ¿Cuál es la red Que se utiliza Para sacar fuera A estas personas Del fondo del mar? La red Para pescar Es una sola Es la palabra Del evangelio Es esta palabra Que cuando es Proclamada Logra sacar Fuera a la gente Porque esta palabra No es Palabra Humana Sino una palabra Que tiene en sí Una fuerza divina Y solamente Cuando la gente Queda capturada Por esta palabra De Cristo Cuando Las gentes Son sacadas Fuera De fuera De sus miserias Y esta es la vocación Al anuncio De la palabra Del evangelio Que no es responsabilidad Solo de los sacerdotes Sino De todo Discípulo De Cristo De frente A esta misión Que nos Es Encomendada Cada uno De nosotros Sentimos Nuestra propia Indignidad Algunos Se sienten Muy seguros De sí mismos Pero para la mayoría Cuando se les pide La misión Que deben realizar Generalmente Se acobardan Retroceden Porque dicen Que no están A la altura De lo que se les pide Dicen que No están preparados Pero esto No es motivo Para echarse atrás Si tú eres Discípulo de Cristo Y has comprendido Que con esta palabra Del evangelio Tú puedes salvar A la gente Salvar a la sociedad Porque con esta palabra Del evangelio Tú sacas fuera A la humanidad Entera Atrapada por las fuerzas De la muerte Que son la violencia El odio La incomprensión Esta es la red Que salva A la humanidad Entera Por tanto No existen Existen excusas Para echarse atrás De esta tarea Que nos es Encomendada Y de hecho Este grupo Amarran las barcas En tierra Dejan todo Y siguen Al Señor Existe un momento En nuestra vida Que no puede ser Desaprovechado Cuando encontramos A Cristo Y si nos dejamos Involucrar Por su propuesta Nuestra vida Cambia Completamente De significado Los apóstoles Los discípulos Continuaron Haciendo Lo que hacían Antes Pero Después de haber Encontrado A Cristo No permanecieron Como antes Les deseo a todos Un buen domingo Y una buena semana No permanecieron